Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar un pan de 5 tazas y aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tengo una taza de harina de todo uso, una taza de harina de pancakes, aceite en aerosol, una taza de azúcar, una taza de leche, una taza de aceite, una cucharada de royal, una cucharada de vainilla, tres huevos y voy a necesitar este molde. Este lo voy a estar usando. Bueno, vamos a prender el horno a 350 y vamos a dejarlo por 30 minutos. Y ahorita antes de empezar lo vamos a encender. Bueno, pues vamos a empezar. Ya encendí el horno. Ahora le vamos a poner espaya a nuestro molde para ya tenerlo preparado. Enseguida vamos a agregar el azúcar y los huevos. Yo los voy a ir poniendo aquí para checar que todos, que cada huevito que pongamos esté bueno. Para que no se nos arruine nuestra receta. Le vamos a agregar el aceite. Y lo vamos a mezclar. Le vamos a agregar la vainilla. Bueno, ya mezclé el huevo, el aceite, la vainilla. Ahora voy a agregar aquí la harina. La vamos a tamizar. Y voy a... Las dos harinas. Y le voy a agregar aquí el royal. Y la voy a... Vamos a tamizar. Miren lo que queda. Eso lo vamos a tirar. La vamos a mezclar muy, muy bien. Al pasito primero, porque si no se nos va a volar toda la harina. Vamos a ir agregando la leche. Vamos a apagar un poco para bajarle lo de las orillas. Porque aquí queda mucha, mucha, mucha harina. Para que quede muy bien mezcladito. Y nos quede rico, rico. Bueno, pues vamos a seguir mezclando. Ya lo terminé de mezclar muy, muy bien. Ahora lo vamos a agregar a nuestro molde. 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 Bueno pues ya Ya quedó listo Lo vamos a llevar al horno Y ya que esté listo Se lo voy a mostrar para que vean como quedó Bueno pues ya estuvo el pan Lo dejamos enfriar un rato Que se enfriara bien Este duró una hora Bueno pues lo vamos a desmoldar Así quedó el pan de 5 tazas Miren Quedó riquísimo Bueno pues si les gustó la receta Los invito a que se suscriban Me regalen un like Compartan el video con sus amigos Sus familiares Y prepárenlo De verdad queda bien rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!